Good Party Good Party es el primer programa piloto en el cual es una fiesta para niñas de 6 a 12 años. Las invitamos a que se interesen por la ciencia y matemáticas, pero sobre todo que les interese el código. Es una iniciativa global, empieza en Estados Unidos con el objetivo de fomentar la participación de la mujer en temas de educación digital. Y la manera en la que se empezó a hacer es proponiendo como estas fiestas de niñas. Nosotros tenemos diversas actividades. Les presentamos a mentoras que son especialistas y que les van a ayudar en diferentes temas, ayudarlas con estos programas que ya están diseñados por Google. Están en su plataforma de madewithcode.com. Básicamente lo único que quisimos hacer es con la información, con los materiales que ya están desarrollados, repetir la hazaña, empezar a hacer estas fiestas en México. Creo que lo principal es la energía, no solamente de las niñas, sino también de los papás. Creo que es una iniciativa increíble y verdaderamente felicidades tanto a Google como a Epic Queen por haber dado este primer paso. Creo que ahora lo importante es cómo le llevamos eventos como estos a miles de niñas en distintos lugares del país para que puedan también acercarse a la tecnología y abrir sus opciones. Sí es algo que tiene que venir fomentado sea por la escuela o por sus papás o por alguien en el entorno. Nosotras justo buscamos eso, promover el liderazgo de mujeres en la tecnología, en diferentes roles y con diferentes funciones. Que participen más estas mujeres no solo es bueno por temas de equidad, por temas de un México mejor, pero también nos conviene a todos. Vamos a tener mejores empresas, vamos a tener mejores soluciones y mejor éxito si hay más mujeres en este sector. Este tipo de iniciativas a lo que nos lleva es a que no solamente sean usuarias de la tecnología, sino que conozcan lo que pasa detrás y conozcan las opciones que les permite usar, crear con la tecnología. Lo más padre es cómo podemos ayudar a incentivar a las niñas desde temprana edad a que les interese cumplir sus sueños. Lo único que queremos es que piensen que la innovación puede hacer cualquier cosa posible. Me gustó ver las ideas innovadoras que tuvieron otras mujeres juntando tecnología con cualquier otra pasión. Yo creo que es una forma innovadora de cambiar al mundo combinando cosas totalmente distintas. Gracias. 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 Gracias.